¡Qué pérdida de tiempo! ¿Querés tomar algo? ¿No preferís que vayamos a la plaza y nos pegamos en un revolucón? Monterrey me dijo que seguís muy inestable. ¿Y le creés a él? ¿Por qué decís si le creo a él? ¿Qué sé yo? ¿Qué me preguntás a mí? ¡Pregúntale a él! ¿Qué te...? ¿Qué anota? ¿Qué anota, man? ¿Qué te pasa? ¿Y vos qué pensás que estoy anotando? ¿Y yo qué sé? Lo que creo que vos estás pensando o anotando. ¿Quién le pregunta? ¿Quién le pregunta? Axel, hay algo que te tiene muy nervioso últimamente. ¿Cuánto te paga, man? Quiero saber. ¿Cuánto te paga, papá, para que ven... ¿Papá? ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Cuánto te garpa, papá? O sea, me imagino que debe haber sido por Monterrey porque es él quien me paga. Yo no dije eso. Yo no dije. ¿Qué te están pagando? Para curarme te pagan, no para que me vengas a enroscar. ¿Qué te pasa, man? Yo no te estoy enroscando. Simplemente estoy señalando, estoy marcando... ¿Qué señalás? ¿Cuánto te pagan para venir a quemarme la cabeza, Diana Prince? Bueno, pero tranquilo, tranquilo. ¿Qué tranquilo? Yo estoy tranquilo. Tranquilízate vos que estás levantando la voz, Diana Prince. ¿Qué querés que te cuente, Diana Prince? Nada, que vos no quieras contarme. ¡Pero no te voy a contar nada que no te quieras contar, Diana Prince! ¡Me querés y vuelvo loco, Diana Prince! No, bueno, no me... no está bien, no me cuentes nada. Federico. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bueno, desde que usted mandó la psicóloga va todo mucho mejor. ¿Ah, sí? Que creo que este chico es un caso perdido, ¿eh? Ah, no digas eso. Vas a ver que con unas cuantas sesiones más va a sentar cabeza. Bueno, si pasa eso le hago un monumento. ¿Dónde está? En el balcón. Dejá, voy solo. ¿Qué te pensás que porque sos linda y porque estás buenísima con un cuerpo de Diana Prince? Te tengo que contar todo. Diana Prince, estás equivocada, Diana Prince. Marcel, si no querés contarme no me cuentes. ¿Y por qué no te voy a contar, Diana Prince? Porque vos me lo decís y quiero te cuento todo, Diana Prince. Diana Prince, te lo voy a decir. Te lo digo así sin rodeo. Manterrey es mi papá y no se anima a decírmelo en la cara. Diana Prince. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa, le diría? ¡Hacete cargo, vamos! ¡Hacete cargo, vamos! ¡Si no pones, hacete cargo! ¡Por las enfermedades venerias! ¡Por este preservativo irresponsable! ¡Te voy a quedar atrumpado! Está detrás mío, ¿no? ¿Odi a la Prince? Pero la pucha, la pucha, la pucha. Uy, esto realmente no me lo esperaba, pero no sé si... ¿De dónde sacaste ese dejante barbaridad, Echeverra? De la notita. De la notita que te escribió Soraya y te la puso en el bolsillo interno del saco. Esa notita que decía que era mi papá. Esa notita. Voy a... Voy a dejar de lado por ahora esto que... Andás revisando los bolsillos también, pero qué agente contra... Un simple pumbista, Dios mío. Pero cómo hace... Bueno, también, dejemos de lado esto. Ahora... Así que en la notita decía que yo soy tu papá. ¿Me lo vas a negar? Me lo... Tanta vergüenza. Anótalo, Diana Prince. En esa notita. ¿Hablaba de vos? ¿Hablaba de mí? ¿Hablaba de alguien? ¿De quién hablaba? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Pero... No, 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 no. No es como me pregunta. No es como me pregunto. Me estás poniendo a prueba. Anótalo, Diana Prince. No, 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 no. Estoy tratando de que recapacites. Pero, pero, pero... Sí, ¿qué decía? Decía... ¿Qué decía? ¿Qué? No, no, no. Ahora que recuerda, no decía mi nombre. Está. Doctora, anote esto también. Delira, delira, delira. No, 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 no. No trata... No piensa como un ser normal. No, no, no. Puedo pensar eso. Puedo pensar eso. Porque dice... Qué difícil es el padre eso. Decía eso. ¿Y por qué? ¿Qué tipo boluda? ¿Para qué te pones? ¿Para qué te lo pones? ¿Por qué me pones? Porque entre Soraya y yo existe una amistad. Existen códigos secretos que compartimos durante años. Pero en esa nota seguramente no decía absolutamente nada que tenga que ver con vos, conmigo, con nadie. Claro, o sea que... Uh, me comí cualquiera. ¡No, claro que sí! ¿Y eso, sabe por qué pasa? Porque no te comunicas. Le temes al diálogo. Si vos me hubieras preguntado, seguramente la verdad hubiera salido y nos hubiéramos enterado que estás equivocado, doctora. Anote esto, por favor, porque realmente me preocupa. Esto no, 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 no puede ser, no puede ser, no puede ser. Sí, no, no va a... No, me preocupa, me preocupa. No, es para preocuparse, porque me siento mal. O sea, es como que... Uy, me estás jodiendo, me estás jodiendo, lo único. Ay, ¿al serio? Ay, me siento re mal. Me comí cualquiera, pero no, 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 no. Doctora, por favor, usted fue testigo. No, está bien. Invenda cosas, ¿cómo se le ocurrió todo esto? Algo tiene que hacer, doctora, por favor. Sí, igualmente Alfredo creo que va a necesitar algún tipo de medicación. Sí, lo que sea, lo que sea. Si tiene que inyectarlo, inyectalo. Ay, Dios, qué frío. Ay, tengo tanto frío, Diana Prince. Vamos, por favor.